Hola, buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Gemma Cantero, soy ingeniero industrial de la Agencia Andaluza de la Energía y, bueno, en concreto especialista en transporte y movilidad sostenible. Y, bueno, en primer lugar quería agradecerle su asistencia, espero que sea de su interés todo lo que vamos a contar y, sobre todo, quería agradecer al Ayuntamiento de Mijas la invitación que ha cursado a la Agencia para que participemos en este proyecto tan ilusionante que llevan desarrollando, pues, más de un año que nosotros, que la Escuela Municipal de Energía, con esta labor tan interesante que están desarrollando de difusión de la cultura energética. En esta ocasión, pues, vamos a volver a hablar, es la tercera vez que tengo el gusto de participar en la escuela y hablando, pues, eso, de transporte sostenible. Hoy, en concreto, hablaremos sobre el nuevo programa MOVES para fomento de la movilidad, una movilidad más eficiente y una movilidad más sostenible en nuestra comunidad. Es un programa de ayudas que se ha puesto en vigor recientemente y que me gustaría compartir con todos ustedes para que podamos aprovechar esta oportunidad de, bueno, pues, son unas ayudas a fondo perdido para iniciativas que fomentan, bueno, pues, eso, una movilidad eléctrica, una movilidad más sostenible. Bueno, en definitiva, ahora lo vamos a ver, porque, como ustedes ya saben, el transporte es el sector que más energía consume. Casi el 40% de la factura energética de nuestra comunidad es debida al sector transporte y, bueno, con el problema añadido que toda esa, casi el 96% de esa energía proviene del petróleo. Y, además, bueno, pues, esto, digamos, que genera, pues, el 27% aproximadamente de todos los gases de efecto invernadero de emisiones contaminantes y el 70% de esas emisiones se van a producir en ciudades, en núcleos urbanos, donde precisamente se desarrolla, pues, bueno, pues, la vida humana, ¿no? Y esto, pues, tiene unas repercusiones bastante nocivas para nuestra salud. Máxime, además, cuando las emisiones del transporte se producen a ras del suelo, con lo cual está mucho más cercana para a las personas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues, se generan una serie de problemas y de enfermedades, bueno, pues, que, que digamos que hay que, bueno, pues, que hay que contribuir a ir eliminando, ¿no? Y, de hecho, pues, ya os digo, un poco, pues, la, este programa MOVES viene un poquito a apoyar, a impulsar este tipo de actuaciones de fomento de la movilidad eléctrica, de la movilidad más sostenible. Vamos a ver un poco los tipos de actuaciones que se contemplan, quién puede beneficiarse de estas ayudas, qué cuantías tienen, como les digo, son, son ayudas a fondo perdido y, en definitiva, cómo puedo acceder a ellas, qué tengo que hacer si estoy interesado en hacer una solicitud de alguno de esos, de, para, para alguna de esas actuaciones, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, bueno, pues, pues, Andalucía capta 17,9 millones de euros en esta ocasión, este programa es la segunda edición que se desarrolla. El año pasado ya la agencia gestionó su primera edición, nos correspondieron ocho millones de euros, de los cuales, bueno, fuimos la comunidad que más presupuesto absorbió y la, una de las cuatro únicas que comprometimos el 100% del presupuesto asignado, ¿de acuerdo? En esta ocasión nos han correspondido 17,9 millones de euros. Hay unas novedades en cuanto a los proyectos subvencionables y, además, hay unas novedades en cuanto al plazo, porque tenemos hasta el 17 de septiembre del 2021 para formalizar nuestra solicitud de ayuda. Desde que yo reciba la resolución de concesión, voy a contar con 12 meses como máximo para ejecutar mi proyecto y presentar toda la documentación de justificación de que todo está correctamente ejecutado, facturado y abonado, ¿de acuerdo? Frente a la agencia y a tener esos 12 meses desde que reciba la resolución de la ayuda. Toda la tramitación es telemática, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, ahora después vemos cómo, cómo se accede, ¿no? Pero, en primer lugar, me gustaría explicarles o contarles un poquito, describirles brevemente qué tipo de proyectos se subvencionan. En primer lugar, como les digo, son cuatro tipos de actuaciones. En primer lugar, ayudas a la adquisición de vehículos más eficientes y, bueno, ¿qué tecnología? Pues, básicamente, vehículos enchufables. Bien eléctricos puros o bien híbridos enchufables o eléctricos de autonomía extendida, ¿de acuerdo? También se contemplan vehículos de pila de hidrógeno y hay una pequeña partida. En concreto, tenemos reservado 1,2 millones de euros para camiones de gas, gas natural licuado, gas natural comprimido o GLP. No se contemplarían en gas ni autobuses ni furgonetas, ¿de acuerdo? Se me consta que hay muchas entidades locales, muchas empresas de transporte público urbano que están optando por el gas natural comprimido, pero en esta ocasión, en el MOVES, no se contemplan ayudas para autobuses. Solamente camiones. Autobuses tendrían que ser o bien enchufables, híbridos o eléctricos puros, ¿no? Bien, esas son las tecnologías. Los tipos de vehículos, pues, bueno, desde turismo, furgoneta, autobuses, camiones, motocicletas, cuadriciclos, que son estos pequeñitos camiones que se suelen ver mucho, pues, en mantenimiento de parques y jardines, en conservación, ¿de acuerdo? Todo este tipo de vehículos, pues, pueden ser susceptibles de ayuda. ¿Qué requisitos necesita un vehículo para que pueda entrar en el programa? Simplemente sea un vehículo nuevo y que aparezca en el listado de vehículos subvencionables que tiene publicado IDAE en su web. Toda esta información, incluso ese acceso, lo tienen a disposición en la web de la agencia, que es www.agenciaandaluza de la energía.es, ¿de acuerdo? En definitiva, los vehículos, pues, bueno, siempre que sean eléctricos, enchufables, siempre que los turismos tengan un precio inferior a 45.000 euros o bien a 53.000 euros, si se trata de vehículos de ocho plazas destinados para fines sociales, por ejemplo, me consta que hay muchas entidades locales que tenéis, pues, vehículos, pues, para desplazamiento de personas a los centros de estancia diurna, a residencias, bueno, pues, la adquisición de un vehículo para estos fines que sea eléctrico puro, bueno, pues, también podría tener ayuda y se contempla, pues, un precio un poquito más elevado, ¿no? Las ayudas, en este caso, son ayudas fijas, son cuantías fijas y una cosa, siempre para turismo y furgoneta, el concesionario, el punto de venta, está obligado a hacer adicionalmente a la ayuda un descuento comercial de al menos 1.000 euros, ¿de acuerdo? Esto es en el caso de turismo y furgoneta, ¿vale? Otra cosa, los vehículos o bien los puedo adquirir directamente o bien a través de renting o leasing, ambos mecanismos de adquisición están contemplados en el programa y la ayuda es la misma, ¿de acuerdo? Esa cuantía fija que, como les digo, va a depender bien del tipo de vehículo o bien del tipo de beneficiario, depende mucho de quién pide la ayuda, porque están contemplados, puede pedirlo cualquiera, desde un ciudadano, un autónomo, una pyme o una gran empresa o una entidad del sector público. Sí que es verdad que, dependiendo del perfil, va a optar a una cuantía o a otra. Por supuesto, siempre el ciudadano, el autónomo o la entidad del sector público va a optar a un poquito más de ayuda que el resto, la pyme un poquito más y luego la gran empresa es la que se optaría a ayudas, pero serían de una cuantía un poquito inferior. Estas ayudas están tabuladas y las tienen a disposición, como les digo, en la web de la agencia. No obstante, ponemos un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, un ciudadano que quiere comprarse un vehículo eléctrico directamente. Tendría una ayuda de 4.000 euros si se trata de un coche. A esos 4.000 euros habría que sumarle ese descuento comercial de 1.000 euros, que ya les digo, es un descuento comercial que no está considerado ayuda pública. Ahora bien, si esta persona además tiene un vehículo del cual es titular de una antigüedad mayor de 7 años y que lo va a achatarrar, bueno, pues entonces puede optar a un poquito más de ayuda. Sería 5.500 euros la cuantía total. Como les digo, el requisito del achatarramiento este año es opcional. En la edición pasada era un requisito obligatorio para poder acceder a las ayudas. En esta ocasión, como les digo, no es necesario. Simplemente si no lo tengo, pues voy a acceder a una ayuda un poquito menor. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, de, pues no sé, un autónomo que quiera adquirir una furgoneta eléctrica, pues la ayuda serían de 4.400 euros en el caso de que no achatarre. Y si acredita el achatarramiento de un vehículo del cual es titular y de una antigüedad mayor de 7 años, en ese caso la ayuda serían de 6.000 euros. ¿De acuerdo? Bueno, pues así, ¿no? Para las motos, por ejemplo, las ayudas, pues son de 750 euros, pero en el caso de una gran empresa la ayuda serían 700. Como les digo, un poquito inferior siempre para grandes empresas. En definitiva, bueno, pues esta es la actuación número 1. La actuación número 2 se trata de apoyar la implantación de puntos de recarga, de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos. Igualmente, pueden acceder cualquier perfil de posible beneficiario, desde un ciudadano que se quiera instalar el punto en su domicilio, a una empresa que lo quiera poner en su sede para sus trabajadores o sus clientes, o bien una empresa que monte, bueno, pues, bueno, pues puntos de recarga de acceso público en centros comerciales, en corredores, para ir de, pues bueno, pues de una ciudad a otra. ¿De acuerdo? Para ir creando esa malla, esa red que nos permita viajar, pues, entre ciudades. Es verdad que Andalucía, por tener un territorio tan extenso, pues bueno, pues digamos que el ámbito es un poquito más inhóspito para esta tecnología, para la movilidad eléctrica, que es una comunidad más compacta en la que las distancias entre ciudades, pues sean más pequeñas, ¿no? Porque como todos sabemos, la clave de la movilidad eléctrica, la clave fundamental es la autonomía. Bueno, cada vez la oferta de vehículos es mayor, cada vez la oferta viene con autonomías mayores, pero que duda cabe que en nuestra comunidad, bueno, pues tenemos unas distancias, pues para ir de vuelvo a Almería, lógicamente vamos a necesitar, pues, en estos corredores, pues, pues, puntos o infraestructuras de recarga rápida que me permitan, pues, poder llegar hasta, a mi destino, ¿no? Pues en cualquier caso, cualquier iniciativa de este tipo va a tener ayuda, ¿de acuerdo? Ya les digo que se contempla cualquier sistema de recarga, desde la doméstica hasta la carga rápida e incluso la ultra rápida. La cuantía de ayuda en este caso es un porcentaje de la inversión, es el 30% para empresas y el 40% si no se ejerce actividad económica, o sea, bien ciudadanos o bien entidades públicas locales, ¿de acuerdo? ¿Qué se considera inversión en este tipo de proyectos? Pues, bueno, la adquisición del equipo de recarga, la instalación eléctrica desde el equipo de recarga hasta el cuadro eléctrico en el que se conecta e incluso obra civil que sea necesaria, pues, de zanjas o incluso cimentación si el equipo, pues, va anclado al suelo o, bueno, o el anclaje en pared o este tipo de trabajos, ¿de acuerdo? Si el equipo es de uso público deberá llevar unos requisitos adicionales de conectividad. Todo lo que sería, por ejemplo, el sistema de pago o el sistema de gestión estaría también contemplado como parte de esa inversión a la que se le aplicaría ese 30%, ¿de acuerdo? De cálculo para calcular la ayuda. Bien, esta es la actuación número dos. La actuación número tres se viene a apoyar sistemas de bicicletas eléctricas. Y aquí la ayuda es del 30% de la inversión y se contemplan tanto sistemas de bicicletas públicos que, por ejemplo, en un municipio se pongan a disposición de la ciudadanía o bien, por ejemplo, una empresa que la os adquiera para sus trabajadores o en un polígono industrial. No tiene, ya les digo, no tiene por qué ser un sistema público, bueno, pues, para todo un municipio, sino que puede ser un sistema, pues, más pequeño o para un centro de trabajo, por ejemplo. ¿De acuerdo? La ayuda en este caso es del 30%. Y, por último, la actuación número cuatro, que es de gran interés, sobre todo para entidades públicas, para entidades, para ayuntamientos, para la administración local. Y les cuento, la actuación número cuatro, en principio, se contempla, digamos, dos variantes, la 4A y la 4B. La 4A son ayudas a las acciones, a mejorar la movilidad a los centros de trabajo. Estas actuaciones están dirigidas a empresas y autónomos, nada más. Y vienen a apoyar actuaciones, por ejemplo, pues, de dotación de vestuarios para fomentar que los trabajadores puedan acceder al centro en bicicleta, a pie. Por ejemplo, vienen a apoyar, bueno, pues, la puesta en marcha de autobuses lanzaderas para que los trabajadores acudan al centro en transporte colectivo. En definitiva, este tipo de actuaciones y que se demuestre un ahorro energético entre la situación actual y la situación final tras la ejecución de esta actuación. ¿De acuerdo? Las ayudas, en este caso, de la actuación número cuatro, son del 40% para empresas y del 50% en el caso de entidades del sector público. En la 4B, la actuación 4B, son, precisamente, son acciones que están dirigidas al sector público. Como les digo, el 50% de ayuda si no se ejerce actividad mercantil comercial o del 40% en el caso de que sea una empresa municipal. Y, en este caso, lo que se apoyan son acciones para adaptar los núcleos urbanos a la nueva movilidad, al nuevo escenario tras esta pandemia. ¿De acuerdo? Para fomentar los desplazamientos a pie, desplazamientos unipersonales, en definitiva. Desplazamientos en moto, desplazamientos en bicicleta, por ejemplo, acciones de calmado de tráfico, acciones de ampliación de aceras. Por ejemplo, también, destinados a las empresas de transporte público urbano, pues, medidas para volver a ganar o, digamos, hacer que los usuarios vuelvan a confiar en el transporte público urbano y vuelvan a confiar en él y a ser usuarios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pues, actuaciones como implantación de tecnologías de la información para informar en parada el tiempo que queda de llegada del próximo autobús. Acciones, en general, que hagan que el viajero se sienta cómodo, que el servicio sea más accesible para los ciudadanos. ¿De acuerdo? Y que ya les digo que siempre reporte, pues, un ahorro energético respecto a la situación de partida que, bueno, partimos de un uso masivo del vehículo privado, ¿no? En definitiva, bueno, pues, es un poco la descripción de los cuatro tipos de actuaciones que se contemplan en este programa MOVES y, como les decía, ¿cómo puedo yo acceder a esas ayudas? ¿Qué tengo que hacer si quiero, pues, solicitar una ayuda para alguna de estas actuaciones? Es muy sencillo porque simplemente me voy a tener que dirigir a una empresa, a la empresa proveedora de este tipo de bienes o de servicios y ella misma, además de ejecutar el proyecto, por ejemplo, de venderme el vehículo, me va a gestionar toda la ayuda. La agencia andaluza de la energía viene desde hace mucho tiempo apostando por este modelo de colaboración público-privada, a través del cual, digamos que son las empresas adheridas a los programas, estas empresas, las empresas adheridas son las empresas proveedoras de cada uno de los servicios o de los bienes que son objeto de la ayuda y, a través de ellas, pues, el interesado, el cliente final, el beneficiario de la ayuda, pues, va a obtener, pues, esa ayuda de una manera muy sencilla, muy ágil y muy homogénea. Esto, digamos que nos mueve, pues, el espíritu de hacer muy accesible para cualquier andaluz el acceso a este tipo de ayudas. De manera que, si yo estoy interesado, por ejemplo, en adquirir un vehículo eléctrico, simplemente lo que tengo que hacer es irme a la web de la agencia, les recuerdo que es www.agenciandalusadelanergia.es y ahí voy a acceder al registro de entidades adheridas, localizo cuál es la de la actuación número uno, me voy a través del localizador geográfico al concesionario, al punto de venta, pues, más cercano a mi ubicación, voy y ahí directamente me van a gestionar toda la tramitación de la ayuda, ¿de acuerdo? Si se trata de la instalación de puntos de recarga, bueno, pues, me voy al registro de entidades, a la actuación número dos, me localizo a mi instalador eléctrico de confianza y él, además de ejecutar el proyecto, me va a gestionar toda la tramitación, igual con la tres y con la cuatro. ¿Qué ocurre si yo quiero ser entidad adherida o si yo, por ejemplo, tengo un instalador de confianza o el punto de venta que a mí me interesa no se encuentra adherido todavía al programa? Pues, es muy sencillo, simplemente tendrán que ir de nuevo, remito a la web de la agencia y ahí van a solicitar la adhesión al programa. Los requisitos son muy básicos, es simplemente, pues, que esté vinculado, pues, que sea proveedor de ese bien, como les decía, que es objeto de la ayuda y directamente, prácticamente al día siguiente, va a aparecer en el registro de entidades adheridas, con lo cual ya puede hacer esta labor, ¿no? Aprovecho para las entidades que sean adheridas, para las entidades que quieran serlo y, bueno, aprovecho y os comunico que a partir del lunes 30 comenzamos la segunda fase de formación dirigida a las empresas adheridas, en la que contamos son cinco sesiones, realmente son tres sesiones, pero las repetimos para facilitar que las empresas puedan conectarse en una fecha o en otra de manera que accedan a la información. Contamos el programa, contamos las novedades respecto al Moves 1, a la edición pasada y, sobre todo, con el espíritu, con el objetivo de conseguir cero incidencias, contamos, bueno, pues, todas las, digamos, las claves de la tramitación, todo para que, desde que entra una solicitud de ayuda hasta que se termina abonando, pues, ese proceso sea muy fluido, que no haya lugar a incidencias, que todo venga perfecto, de manera que no dé lugar a subsanaciones ni a ningún tipo de obstáculo que ralentice o que, digamos, que con el objetivo de pagar lo antes posible la ayuda que se le haya resuelto a ese beneficiario, ¿de acuerdo? La información sobre esto o para inscribirse la tienen de nuevo en la web de la agencia y pueden todavía, pueden inscribirse sin problemas. Y, bueno, yo creo que era lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya resultado de interés. Una cosa muy, muy importante es una línea roja del programa. Y esto, sí, los que nos conocen, los que conocen la labor de la agencia durante todo este tiempo, saben que nuestro espíritu, nuestro objetivo siempre, una vez un proyecto está ejecutado y se presenta, nuestro objetivo siempre es abonar la ayuda que se le ha resuelto. Ojo, previamente, todos los requisitos tienen que estar perfectamente acreditados documentalmente. Entonces, cuando se detectan incidencias, defectos, siempre, bueno, pues, enviamos oficios de subsanación para corregir este tipo de defectos, de incidencias. ¿Qué ocurre? Hay una línea roja, como les decía. Siempre la solicitud de la ayuda es el primer paso. En este programa la solicitud es el primer paso y, a partir de que yo formalizo la solicitud de la ayuda, puedo iniciar mi proyecto, puedo publicar los pliegos si se trata de una entidad sometida a la ley de contratos o puedo dar una señal o firmar un contrato si soy un ente privado o un ciudadano. Ojo con esto, porque si este requisito no se cumple, ahí no tenemos margen de maniobra de oficio de subsanación ni nada. Automáticamente, digamos que anulo mi posibilidad de acceder a esas ayudas. Con lo cual, yo siempre insisto en este punto mucho que siempre el primer paso es formalizar la solicitud de la ayuda y al día siguiente ya doy señal, firmo contratos o comienzo con mi actuación. ¿De acuerdo? Esto es clave. Y, bueno, pues yo creo que no se me queda nada más. Ya les digo, les invito, les animo a que, bueno, pues a que aprovechen el programa. Creo que es una buena oportunidad porque, bueno, estas tecnologías, estas actuaciones, pues, bueno, pues son, pues tienen unos precios, unas inversiones de acceso un poquito más elevadas al principio que una tecnología tradicional. Si luego miramos el ciclo de vida completo, vemos que los números sí que salen porque luego es cierto que me voy a ahorrar bastante en toda la vida útil de ese vehículo, por ejemplo, en combustible, en energía, ¿no? Pero sí que es cierto que esa inversión inicial es un poquito más elevada, con lo cual os animo a que aprovechen esta oportunidad y obtengan al programa. Y, bueno, pues siempre estas tecnologías nos van a ayudar, van a contribuir un poquito a mejorar. Yo siempre digo que cualquier estrategia energética, cualquier estrategia o plan de lucha contra el cambio climático, si no trabaja el sector del transporte, jamás podría conseguir los objetivos que busque, porque, como les digo, el transporte es el sector que más energía consume, que más emisiones emite, con lo cual tenemos que trabajar fuertemente para paliar esos, bueno, pues esos efectos y conseguir, pues, bueno, pues un mundo más limpio y más eficiente. Así que nada, en la confianza de que haya sido de su interés, pues, pues nada, les saludo y espero que tengan un buen día. Hasta luego y muchas gracias.